Muy buenos días, amigos televidentes, buenos días. Qué bueno darle gracias a Dios por permitirnos predicar su palabra y ustedes abrir la puerta de sus hogares para yo entrar a llevar la buena nueva de salvación, la mejor noticia del mundo. Gracias, Dios mío, por su amor tan grande. Gracias, Padre Santo, por darnos a mí y al hotel evidente este día maravilloso para predicar la palabra de Dios, para escucharla y para ponerla por obra. Espero que ustedes busquen su Biblia. Acomódense y vamos a leer la palabra de Dios en Marco 2, con versículo 40. Gloria a Dios. Seguimos la sanidad del Señor Jesús. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, hincado de rodillas, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Aleluya. Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, le encargó rigorosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gloria a Dios, alabado Dios, poder de Dios, Dios de poder, sana, limpia, levántalo, muerto, lo cojo, lo hace correr, aleluya. Tenemos un Dios de poder, amadísimo televidente, mi querido televidente, tenemos un Dios de poder. Vamos a aprovecharnos de tantas bendiciones que tiene para nosotros. Dios, aleluya, él tiene todas las bendiciones para los que le obedecen. Qué bueno es el Señor. Este hombre llega a él y le dice, si quiere, de rodillas, humillado, en fe, si quiere, puede limpiarme. Jesucristo dijo, quiero, aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amigo televidente. Humillarnos delante de Dios, porque cada día necesitamos más de Dios para poder vencer la tentación del enemigo, para poder correr por el camino de la realidad, alabados en nombre del Señor. Qué bueno es buscar de Dios. Él vino, este hombre. Lo feo que es una persona llena de lepra, llena su cuerpo lleno de manchas. Aleluya. Aunque tenga una edad avanzada, no se siente bien. Pero Jesucristo vio la fe de este hombre y le dijo, yo quiero ser limpio. Y al instante, la lepra desapareció de este hombre y quedó limpio. Aunque Cristo le dijo que no lo dijera, él lo divulgó inmediatamente, aleluya, gloria a Dios. Lo que Cristo había hecho en su cuerpo, aleluya, lo divulgó. Esto lo hace cualquiera. Si yo estoy enferma con una enfermedad incurable, aleluya, o una enfermedad como la de él, manchada, y me sano. Yo voy a decir que Cristo me sanó, que Cristo fue el que me limpió. Porque esas personas que oyen este testimonio pueden poner, sin duda ninguna, los ojos en Jesús para salvación y para sanidad divina. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Dios le dio todo el poder a su Hijo. Le dio toda la autoridad a su Hijo. No tenemos que buscar otra cosa, ni mirar a otro lugar, sino el rostro de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nosotros vamos a ganar la victoria. Vamos a vivir un mundo aquí en nuestra tierra, lo que nos resta vivir, los años que Dios nos da por gracia y misericordia. Lleno de paz, satisfecho. Soy hija e hijo de Dios. Y el día de mi partida, no le tengo miedo a la muerte, porque el día de mi partida vienen ángeles a buscarme. Porque yo soy hija del Dios Haitísimo. Dios nos hace hijo e hija. Inmediatamente que usted, si aparte de su pecado y venga Cristo humillado delante de él, y él no le va a decir que no. Si usted le dice, Jesús, ¿puede perdonarme mi pecado? Él le va a decir, quiero. Aleluya. No le va a decir, no. Yo quiero perdonarte. Están perdonados tu pecado por tu fe y obediencia. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es Dios, amigo televidente. Porque nosotros tenemos este libro, la Biblia, llena de ejemplos, de sanidades, de milagros, prodigios, maravillas. ¿Qué hizo quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo quién? Jesucristo. Y para muchos que quizás creen que Cristo está en la tumba, la tumba está vacía. Créalo, la tumba está vacía. Jesucristo está en el reino de su Padre, sentado a la diestra de él. Gloria a Dios. Intercediendo por sus cristianos, por todos los que hemos creído en él, y esperamos su decisión para escribirle su nombre en el libro de la vida. Decídase por Cristo antes que sea tarde. Y dígale al Señor. Y él le va a contestar como le contestó a ese hombre. Sí, quiero. Porque él quiere salvar su alma. Acaso esa muerte que Cristo tuvo en la cruz de Calvario, esto no puede ser en vano, amigo televidente. Estos dolores y estas cosas que él padeció por usted, alabado sea el nombre del Señor. Esto no puede ser en vano. Porque fue para darle vida a usted que me escucha en esta mañana. Para redimirlo. Para hacerlo hijo de Dios. Por eso fue a la cruz del Calvario. Apártese de cosas que usted tiene en su mente. Quizá enseñado por lo antepasado. Papá, mamá, los abuelitos. Aleluya. Pero que está fuera de la palabra de Dios, no hay vida eterna. Lo que se hace fuera de este libro, en vano se hace. Porque Dios no recibe esto, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Busque el rostro de Jesús. Jesucristo está cerquitita de usted. Alabado sea el nombre del Señor. Cerquita de usted. Aunque usted no lo crea. Si usted está en un desierto. Si usted está en su aposento en este momento. O donde quiera esté en su oficina. Y usted le dice, Señor, ¿puedes perdonar mi pecado? Ahí mismo le va a decir, quiero. Y usted va a sentir que está perdonado. Porque Cristo es verdad. Él es la verdad y la vida. Aleluya. En ese mismo momento, Él le va a dar vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Como lo hizo con tanta gente y lo está haciendo. Yo creo que yo di un testimonio. No sé si lo di aquí o fue en Santiago. El esposo mío era un hombre que estaba todo manchado. De mancha de estíligo. Alabado Dios. El doctor, mi buen amigo, gloria a Dios. Me dijo que esa enfermedad no la sana ningún médico. Lo iban a llevar a México. Pero Él rehusó de ir a México. Alabado Dios. Porque el doctor dijo que eso no se sana. Pero Dios en su amor y en su misericordia. Yo lo encontré a Él con un espejito. Mirándose su mancha. Muy triste, acongojado. Aún casi con 80 años. Veía que esas manchas le quedaban feas en su cuerpo. Y yo le dije, Carlos. No te preocupes, Carlos. Que si tú pones fe en Jesucristo. Él te sana. Él quita esa mancha. O lepra, lo que ustedes quieran llamarlo. Porque su cuerpo estaba entero. Completamente de arriba abajo. Con esta mancha. De mi tíligo. Oh Dios. Hay que ver este caso. Para mucho creerlo. Mi esposo está completamente limpio. Sin una sola mancha. Alabado Dios. El Señor escuchó. Cuando estaba pidiendo a Dios. Que le quitara eso. Allí está limpiecito. Hoy le estamos diciendo que él es un americano. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Alabado Dios. ¿Quién sana lo canceroso? Los médicos no pueden sanar esta enfermedad. Porque es una enfermedad maligna. Traída del mismo infierno. Porque todas estas enfermedades y cosas malas. Vienen de parte del maligno. Del enemigo. Jesucristo vino a dar vida y a darle en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. La gente se ha quedado atónito cuando lo ve. ¿Y qué fue lo que le pasó? El único que dice es un hombre sano. Un viejito sano. Humilde, tranquilo. De poco hablar. El Señor me sanó. Un milagro que el Señor hizo. Un milagro que el Señor hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá gente. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo fue esto? ¿Con qué se sanó? ¿Qué bebió? Nada. La fe que él tuvo en su Dios. Aleluya. Yo se lo dije. Pon fe en Dios. Vamos a poner la fe en Dios para ser salvos. Vamos a poner la fe en Jesucristo para ser sanos. Vamos a poner la fe en Él para vivir lo que nos resta en este mundo de pecado, de maldad. Aleluya. Y vivirlo en paz con Él. Pero para eso usted tiene que dar estos pasos. Si usted no da este paso arrepentido, creyendo en Jesucristo y bautizado, usted no puede vivir de ninguna manera en paz. La sanidad divina. Dios también sana a los que no son cristianos. Aleluya. Mi esposo no es un cristiano. Mi esposo es un hombre bien de bien. Un buen padre. Un esposo excelente. Alabado sea el nombre del Señor. Tranquilo. Sin vicio de ninguno. Gloria a Dios. Pero no se ha decidido por Cristo. Pero aquí hay un paso muy maravilloso. Ya Él tiene todos los motivos de entregarse a Cristo. Por este milagro que era hecho en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estoy contenta. Feliz. Porque tengo un Cristo de poder. Un Cristo que cuando tú le pides, conforme a su voluntad, Él te da lo que le pide. Un Cristo que si tú le pides el perdón de tu pecado, inmediatamente está perdonado. Si le pides por sanidad creyendo, inmediatamente va a ser sano. No importa la enfermedad que tú estés padeciendo. Gloria a Dios. El SIDA es un virus y está rompando el mundo. Es mucha la gente que tiene esta enfermedad en toda parte del mundo. Alabado Dios. Esta enfermedad también, todas las enfermedades, pero esta enfermedad tampoco la cura los doctores. No han encontrado hasta ahora la medicina para curar esta enfermedad, este virus. Aleluya. Pero, ¿qué doctor puede sanar esta enfermedad? El médico por excelencia. Jesucristo, el Hijo de Dios. El autor de la vida. El salvador del mundo. Aleluya. Si alguno me está escuchando y tiene esta enfermedad, confía en Dios Todopoderoso y Él le sanará. Aleluya. Y usted puede decirle creyendo con el corazón y la boca, Señor, perdóname mi pecado y límpiame de esta enfermedad. Sáname. Y inmediatamente Él lo va a sanar. Pon su fe. Aleluya. Porque nadie sin fe puede lograr nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea su nombre. Qué bueno es el Señor. Me imagino aquella familia, amigos televidentes. Los familiares de este joven, de este hombre que llegó limpio a su casa. Aleluya. De su lepra. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, solamente Dios, solamente Dios y su Hijo Jesucristo pueden hacer este tipo de milagros. Aleluya. Y lo hacen si usted y yo creemos, si lo necesitamos. Alabado Dios. Porque cuando uno pide a Dios por una sanidad divina, creyendo, tiene que hacer esto. No puede pedirle a Dios sanidad y camino de los médicos de aquí de la tierra. Que te dan a tomar tu pastilla, todas tus cosas. Porque tienen el buen deseo de sanarte. Los médicos tienen el buen deseo de encontrar la medicina del SIDA, de encontrar la medicina de cáncer y de mucha otra enfermedad que no tienen cura. Que ellos no pueden curarlo. Ellos tienen el deseo de que se descubriera la medicina para esta enfermedad. Tanta gente padeciendo. Aleluya. Pero hay un doctor, pero hay un médico, que si tú pones la fe en él, va a ser sanado. Jesucristo, el sanador y el salvador del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué nosotros poner la mente, la vista, el pensamiento en algo que es imposible para nosotros? Esta señora que tenía flujo de sangre por 12 años, ella gastó todo, todo lo que tenía en lo médico y no pudieron curarla. Y lo que ella pensó, que si ella pudiera tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, ella quedaba sana. Y ella lo hizo, se fue a la muchidumbre, me parece verla empujando a la gente, solo para tocarlo, con esa fe viva, con esa fe ardiente, con esa fe en Cristo. Aleluya. Y lo logró. Y tocó el borde de su manto y inmediatamente la sangre se trancó. Y Jesucristo le dijo, ¿Quién me tocó? No es que te empujan, Señor. No alguien me tocó porque sentir que salió poder de mí. La sanidad divina es poder de Dios. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Esta mujer se fue feliz de la vida, dando testimonio de lo que Jesucristo en su poder, en su amor y misericordia había hecho por ella. Que con solo tocarlo, el borde de su manto, ella quedó completamente sanada por la fe. Amigos televidentes, la fe es muy importante. Unas personas sin fe, vive mal, alabado Dios. Porque si tienes puesta la fe en lo de aquí abajo, ahí no hay muchos resultados. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Salvador del mundo, usted va a ganar la batalla. Usted va a ganar la victoria. Pero no se salga de ahí. Yo voy a ser sanada y la medicina no la tomo. Y yo voy a ser sanada y yo voy a ser sanada. Gloria a Dios. Y usted lo logra. Pero no me tome la medicina. No me tome la patilla. Créalo, lo que dice este libro, créalo. Que la fe mueve montaña. Y si usted pone la fe, no se aflija. Porque si no la toma, se muere. La van a atacar, porque a mí me lo han hecho. La familia, porque la familia quiere a uno demasiado, especialmente a nuestros hijos y nuestro esposo. Aleluya. Pero no la tome, no la tome. No, no la tome. Siga su fe. Siga esperando. Y el día menos pensado, su enfermedad se va a un abrir y será de ojo. Porque usted esperó la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es esa. Salvar y sanar a todo el que esté oprimido de enfermedad y el pecado. Qué bueno es Dios. Amigo que me escucha. Tenemos un Dios bueno, misericordioso y santo. Él es bueno, pero también castiga a lo culpable. Él es bueno, pero si usted muere en su pecado, Dios no lo llevó a usted al lugar donde van los pecadores. No. Dios no condena a nadie. Uno mismo se salva y se condena por la fe. La fe, donde usted tiene su fe para sanarse, usted tiene su fe, alabados en nombre del Señor, usted va a disfrutar en quien usted ha puesto su confianza. Ponga su confianza en Jesucristo. No sea parte de su Dios, porque Dios es bueno para siempre su misericordia. Y en la misericordia de Dios, de la misericordia de Dios, está llena la tierra. Él es bueno, poderoso y santo. Aprovechémonos del amor y la misericordia de Dios, porque el tiempo de los otros se acaba. Jesucristo permanece en el trono de gloria por los siglos de los siglos. Allí no hay acabadera, hay vida eterna. Allí no se termina la vida. Alabados en nombre del Señor. Y eso es lo que Dios y su Hijo quieren, que nosotros nos preparemos para que lleguemos al reino de los cielos, a estar con Él y conocer y ver el rostro. ¿Quién murió por nosotros? Porque nosotros creemos por fe, no lo hemos visto, pero muy pronto le veremos, conforme a lo que dice este libro. Porque la venida de Jesucristo no tarda, aunque muchos lo tienen por tandaza, pero no tarda. Porque dice todo lo que iba a suceder en lo postrero día, en lo día postrero, alabado Dios. Hambre, petinencia, terremoto, todas estas cosas y todas estas cosas están sucediendo. Lo que Cristo habló, predicó en el mundo, está sucediendo. Escape, escapemos antes que sea tarde, porque después no hay salida. Todo se acabó, todo se derrumbó, alabado Dios. ¿Por qué? Por la dureza de nuestros corazones. Alabados en nombre del Señor. Usted sabe que nosotros tenemos que vencer al diablo. Tenemos que vencer al enemigo, porque Él es el quien te mete en la mente. Quizá alguno de ustedes, Él está hablando, tú no estás haciendo nada malo, tu religión está bien. No le hagas caso, esos son locos, esos son locos, esos son locos, esa gente fanático. Esto te lo dice el diablo, porque te quiere llevar a donde Él está. Pero Jesucristo nos ha enviado a llevar el mensaje de salvación, porque Él quiere que usted esté donde Él está. En el reino de los cielos, con su Padre, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque tú estás bien en tu vida. No, no, no está bien. Si no tienes a Cristo en tu vida, no está bien. Y yo lo puedo dar de testimonio. Yo era una mujer demasiada, demasiada religiosa. Muy acercada a los sacerdotes. Alabados en nombre del Señor. Dando catecismo. Una religiosa imperdenida. Pero Jesucristo, en el 1977, me llamó a la salvación. Me llamó a la salvación por medio de un ángel, que sin duda alguna creo que era Graviel. Hoy le estoy sirviendo a Dios. Me llamó a predicar el evangelio aquí en este país y aún ha ido fuera del país. A llevar la buena nueva de salvación. Y ahora en misericordia, en su amor, el doctor, el dueño de esta propiedad donde yo estoy. Él quiso darme esta oportunidad. Alabado Dios. Para que viniera a predicar el evangelio aquí. Y yo le doy la gracia a Dios. Y eso no se va a quedar así. Porque yo sé que Dios va a bendecir a mi amigo y hermano o hijo. El doctor Hidalgo. Y sus colaboradores. Los muchachos que trabajan aquí. Alabado Dios. Que me reciben con amor. Gloria a Dios. Yo no soy digna de que me amen tanto. Aleluya. Pero Dios en su amor y su misericordia. Él fue a mi casa. Y él me trajo aquí a predicar el evangelio. Alabado Dios. Y este evangelio está llegando a mucha parte. Yo diría al mundo y pano. Alabado Dios. Esto lo hacen. El doctor y su equipo. Dios lo bendiga a ellos. Y ojalá que ellos. Que están escuchando. El mensaje de salvación. Ellos puedan decirle al Señor. Señor puede salvarme. Señor puede limpiar mi pecado. Y el Señor le va a decir. Sí, sí, puedo, quiero. Y lo vas a hacer. Porque verdaderamente. El que se humilla delante de Dios. Es exaltado. Pero el que se exalta. Es humillado. Dios nos ama a todos. Dios le ama amigo televidente. Y porque le ama. Quiere que usted. Salga de un mundo. De fantasía espiritual. Y venga la verdad. Y le acepte a su hijo. A Jesucristo. Como Señor y Salvador de su vida. Entonces. Usted es un hombre. O una mujer. O un joven. Obediente a Dios. Y va a vivir una vida de felicidad. De paz. Porque yo soy testigo de esto. Alabado Dios. Le exhorto a la juventud. Que me escucha. Que me esté escuchando. Alabado Dios. Si usted se encuentra. Agobiado. En pecado. Haciendo cosas. Que a Dios. No le agradan. Yo le doy una exhortación. En el nombre de Cristo. Y le invito. A que usted. Busque. Y rostro de Jesús. El autor de la vida. Y él le va a perdonar. No importa lo que usted esté haciendo. O lo que haya hecho. No importa. Él vino a salvar. Lo que se había perdido. Aleluya. A eso vino Jesucristo. Él no vino a buscar lo piadoso. Lo que se creen bueno. Él vino a buscar al pecador. Porque aquí. Todo. Y todas. Somos. Debilitados. En el pecado. Aún un cristiano. Tiene que mantenerse en oración. Porque él lo dijo a los apóstoles. Oren sin cesar. Para que no caigan en tentación. Aún nosotros tenemos que mantenernos. Orando y estudiando este libro. El único libro. El verdadero libro. Aleluya. El mejor libro del mundo. Para alimentar nuestra alma. Y crezca nuestra fe. Hasta que Cristo venga. O hasta que la muerte. Venga por nosotros. Jesucristo le ama mucho. Amigo televidente que me escucha. De tal manera. Que quiere que usted entre. El reino de los cielos. Que bueno es el Señor. Escape. Escape. Como le dijo él a Lot. En Sodoma. Y Gomorra. Escape. Antes que sea tarde. Escape. Que el tiempo se acaba. Escape. Que Cristo ya viene. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo el que esté preparado. Va al cielo. Pero el que esté. Sin preparación. Se quedó. Como la diez virgen. Habían cinco mujeres. De ellas. Santa. Preparada. En obediencia a Dios. Y cinco. Insensata. Alabado Dios. Haciendo lo que le daba la gana. Y la puerta se cerró. Llamaron y tocaron. Y para ella. No hubo oportunidad. Porque perdieron su tiempo. Porque no aprovecharon el tiempo que Dios le dio. Aleluya. El tiempo que aprovecharlo. Ya que Dios. Ha dado a su hijo Jesucristo. Y en él es que está la vida. Y él es el camino al cielo. Y él es la luz del mundo. Entonces. ¿Qué nos resta a nosotros para heredar el reino de los cielos? Seguir la pisada del maestro. Seguir a Jesucristo. Hacer la voluntad de él. Hacer lo que diga. Como le dijo María. A este muchacho. En la boda de Canán de Galilea. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ella le dijo. No tienen vino. ¿Qué tiene conmigo mujer? Mi hora no ha llegado. Ella le dijo. Hagan todo lo que diga. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es que tenemos que hacer. Lo que Jesucristo diga. No lo que se nos da en gana. Lo que Jesucristo diga. Para salvación. Tenemos que hacerlo. Si queremos heredar el reino de los cielos. Pero si no hagamos la voluntad de Dios. Por mucho que usted crea que es. O por mucho que usted crea que va a ir allá. Sáigase de ahí de esa idea. Que sin Cristo. Sin el Hijo de Dios. Nadie va al reino de los cielos. Porque él es. El que nos puede llevar al reino de los cielos. El que nos perdona nuestra iniquidad de ese pecado. El que nos protege si nos guarda. Si usted cree. En Jesucristo. Entonces si usted. Tiene la victoria. Va a ganar la victoria. Para gloria. Y para la honra. De nuestro Señor y Salvador. Jesucristo es bueno. Dios es bueno. Dios es santo. Santo. Vamos a mirar a él. Vamos a creer en su palabra. Que sus palabras son vida. Usted va a encontrar la salvación en este libro. Aleluya. Gloria a Dios. Amigos televidentes. Muchísimas gracias. Por darme la oportunidad. En este. Día. Para llevar el mensaje de salvación a su casa. Muchas gracias. Por dejarme entrar. Espero que este mensaje. Haya sido de muchas bendiciones. Para cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.